Se me ocurrió un montón de cosas que le puede pasar a la Muki. ¡Pingo! Es alucinante. ¿Qué hiciste, Turku? ¡Pingo! ¿Me podés explicar? A ver. Yo de acá veo todo negro. Bueno, claro. O de acá también se escribe. Lo que pasa es que vos apretás estos botones... Sí. ...y aparece en la pantalla. ¿Aparecen las letras? ¡Claro! Turku, esto es un invento japonés como el sushi. No tengo idea. Porque viste que los japoneses inventaron el sushi que es re rico y todas estas cosas que funcionan como re bien para hacer tareas de... de lo grande. Sí, por supuesto, claro. Bueno, ahora yo te voy a decir una cosa. Sí. Agarra esto. Ajá. Obviamente vas a tener que escribir... ¡La tica es lo más estrella, dice! ¡Claro! ¿Cómo lo escribiste? Ya aprendí todo, Tuki. Me vino a la cabeza. Vos tenés que escribir la novela acá. Sí. Me escribís un personaje que tenga historias de amor, que le pasen cosas. Porque si no te ahorco como una gallina. ¿Te quedó claro? Sí. Escribí la novela vos, la escribí para mí. ¿Ok? Ok, Turku, lo mejor. Listo. Eso es una gente. ¿Para qué quiero poner guá? ¡Guá! ¡Guá!